La llevé a su habitación. La dejé descansando. Gracias, Reyyan. Miran, no quiero forzarte a nada, pero... estando aquí, en esta casa, ella siente que... Que no es casa de su nieto. Siente que está en casa de Azizia Aslanbey. Escucha. Tu abuela Chukran no te abandonará. Al igual que yo, Miran. Pero deberías hacerla sentir cómoda, ser cariñoso con ella. No creo lo que dijo la señora Azize. Y lo que le hizo es muy feo, no es justo. Si vas a visitarla a su cuarto, la harás sentir mejor. ¿Elif? ¿En qué momento salió de casa? ¡Elif! ¿Dónde habías ido? ¿Quién te dejó salir? Dime. Reyyan, necesito salir un momento. Pero los guardias tienen instrucciones. No me van a dejar salir sola, pero... Si tú salieras de aquí conmigo... Elif, te lo ruego, Reyyan. Tengo que hablar con Azat. Me está esperando en la otra calle. ¿Hiciste una cita con mi primo Azat? Solo para decirle adiós. Si no lo veo ahora, no tendré la oportunidad de despedirme. ¿Y si le dices a Miran que quiere salir? ¡Basta! Se enoja incluso con escuchar el nombre de Azat. Si se entera que voy a juntarme con él, ya te imaginas las consecuencias. Por favor, Reyyan. No tomará más de diez minutos. ¿Podrías ayudarme? No, no soy una esclava en esta casa, primo. Mi abuela me trata como si lo fuera, pero no es así. ¿Ahora tú me tratarás de la misma forma? Elif, sabes bien que no es cierto. Es solo que me preocupé. Elif me dijo que... No te molestes. Tengo grilletes que mi primo no puede ver. Solo puedo llegar donde mis cadenas me lo permiten, Reyyan. Elif. Como sea, estaré en mi habitación. Estaré confinada ahí hasta que se cumpla mi sentencia. Elif. Miran, déjala tranquila. Está destrozada. Si no la dejas salir... Sé que está destruida. Por eso quiero que se vaya. Tal vez estando lejos, encuentre la paz. Se haga de amigos y una vida. Eso es lo que quiero para ella. Pero si actúa por su cuenta, es imposible que la proteja. No.